Bueno, pues quiero empezar en primer lugar felicitando el año a todos ustedes, a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, que nos van a leer, a todas las salmantinas y salmantinos, a todas las personas de Castilla y León y a todos los españoles. Quiero aprovechar esta ocasión además para hacer un reconocimiento de la figura de Unamuno, que tantas décadas después seguimos recordando, homenajeando y hoy más que nunca seguimos añorando esa figura de Unamuno, la figura de esas personas de Estado con sentido patriótico de España, que nos decían por dónde debíamos transcurrir este homenaje que venimos haciendo desde el inicio de la democracia. Y además un más que acertado oferente hoy, el que hace la ofrenda, es sin duda uno de las personas más importantes de la cultura española, desde luego de la democracia. Es sin duda Alejandro Amenábar uno de los cineastas más reconocidos y con más prestigio en España y a nivel internacional. Y además no solo ha hecho una película profunda sobre la historia, la guerra civil, la historia de España, con muchísimo equilibrio, con muchísimo rigor histórico, una película que desde luego ya de por sí merece la pena verla y además donde Salamanca sale en todo su esplendor. Quiero felicitar por tanto al alcalde esa elección más que acertada y oportuna. Me van a permitir también que en esta ocasión aproveche este momento para hacer un análisis de lo que es el programa de gobierno que hemos conocido en la tarde de ayer, de la coalición progresista PSOE, Unidas Podemos, Pedro Sánchez, Pablo Iglesias. Este programa de gobierno es malo para España. ¿Por qué es malo para España? Es malo para España porque va a haber más impuestos, va a haber una subida desmedida del gasto público, eso va a generar una situación de menos empleo, más paro. Y por tanto si la economía va mal, a quien afecta, a quien perjudica es precisamente a las personas más vulnerables. Esto por tanto no es bueno para España ni para los españoles. Yo creo que Pedro Sánchez se ha preocupado, por encima del bienestar de los españoles, se ha preocupado de perseguir el poder, de gobernar a toda costa, de la mano de los populistas y de la mano de quienes no quieren y no creen en España. Tenía otra opción, que era la opción de la moderación, la opción de los constitucionalistas. Y él ha querido andar el camino de la radicalidad del populismo y de los separatistas. Frente a eso está la situación en Castilla y León. Tenemos un gobierno coherente, que es fruto del diálogo y del consenso, de la moderación, que apuesta por el interés general y el bienestar de las personas de esta tierra y que desde luego va a ser un contrapeso desde el diálogo, desde la lealtad institucional, por supuesto, pero va a ser un contrapeso y sobre todo va a ser reivindicativo y exigente con el gobierno de España en temas tan importantes como es afrontar el reto demográfico en nuestro país y, por supuesto, en Castilla y León, como es pelear una mejor financiación para que los servicios públicos mejoren y sean de mayor calidad de lo que ya tenemos en nuestra comunidad autónoma, apostar por las infraestructuras pendientes, las autovías, las infraestructuras ferroviarias, el corredor atlántico, el tren de alta velocidad, el ferrocarril convencional y también, por supuesto, y por último, necesitamos un plan de reindustrialización para nuestra comunidad autónoma para seguir creando empleo y oportunidades en esta tierra. Si quieren hacer alguna pregunta, estoy a su disposición. Pues muchas gracias. Gracias. De más de la tremura, va en tiempos, ¿qué le parece? A fecha, en primer lugar y en segundo lugar, parece que ha habido un acuerdo entre PSOE y Esquerra Republicana para poner en marcha una consulta popular sobre los acuerdos que se toman. Mire, la letra pequeña de los acuerdos con los separatistas está todavía por ver y lo iremos viendo. Y desde luego encontrarán siempre en la comunidad autónoma de Castilla y León una comunidad comprometida con la nación española, comprometida con el constitucionalismo, comprometida con el bienestar, no solo de las personas de Castilla y León, sino de toda España. En estos momentos nuestro país no necesita más aventuras territoriales y, por tanto, estaremos muy pendientes y vigilantes de defender, como digo, la España constitucional, el bienestar de los españoles, la España de las autonomías. Y también respecto de las fechas, pues parece que se hace con demasiada premura, parece que quiere aprovecharse de esta situación en la que los españoles están pendientes de otras circunstancias, de estas fiestas navideñas que, vuelvo a insistirles, deseo a todos ustedes que las disfruten y que quieren aprovecharse de esa situación para distraer a los españoles de lo realmente importante que es ese programa de gobierno que, como he dicho antes, es malo para España y para los españoles.